Ante más represión, mal lucha. Veteranos de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN protestaron este domingo frente a Catedral Metropolitana y reiteraron que mantendrán la protesta en las afueras de las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña. Esto pese a la solicitud de desalojo que enfrentan, ya que aseguran que la entidad es una institución humanitaria y por tanto está en el deber de resguardarlos. Los manifestantes insisten en el cumplimiento de sus derechos, entre ellos pensión vitalicia, becas para sus hijos, asistencia médica, entre otras. Con imágenes de Nilton García, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo. Nilton García, informó para la prensagrafica.